Princesa de Hyrule Acepto su propuesta sin reserva alguna El mismo clan Jiga que pretende resucitar a Ganon También busca robar nuestro tesoro más valioso Es por eso que me uniré a su noble causa Matriarca Gerudo, Urbosa En nombre del rey de Hyrule, se lo agradezco ¿Te digo algo, Urbosa? Yo nunca te había visto tan seria ¿Ah, no? Pues qué curioso, mi rayo de luz Hace diez años yo te vi igual de seria Urbosa, quiero preguntarte algo Si no te molesta, ¿de dónde viene eso? Lo de rayo de luz ¿Eh? ¡Ey! ¡Ustedes dos! A diferencia de su vil calaña Yo no ataco a traición ¿Qué esperan? ¡Urbosa! 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 Les perdono la vida ¡Largo! ¿Quieres saber la historia de ese nombre? Apenas eras una niña Y una gran amiga mía te llamaba así Lo decía con tanta ternura Era mi madre Hace unos diez años Recién acababas de perder a tu madre Pero ya hacías lo necesario Para cumplir con tu deber como princesa del reino Viendo tu postura tan seria Te lo dije sin pensar ¡Urbosa! 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 ¡Urbosa!